Bueno, vamos a ver si estamos presentables, no me quito la gorra que si no el pelo se queda chafado entero y queda fatal, fatal, fatal. Bueno, a la saca, otra a la saca y voy y hago las crónicas ahora porque si no es que se me olvida todo, ahora ya no tengo memoria, mira me había hecho un poco de sangre que lo habéis visto en otro vídeo, bueno lo habéis visto y ha sido un puntito de apoyo de apoyar en una roca o algo y me había hecho pero era muy escandaloso, se veía mucha sangre. Pues nada, dorsal, vamos a enseñar el dorsal, dorsal 468, venga, resultados de posiciones, venga, vamos a decir el resultado y luego me enrollo con lo otro. Resultado de posiciones, 2 horas 31 y algún segundo, 2 31 oficiales ahí en la clasificación. En esta carrera no había categoría máster ni me parece que tampoco, no me acuerdo si había categoría veteranos o no, creo que tampoco. Entonces bueno, es absoluta, es general, ¿no? El 46 de la general en 2 horas 31. Bueno, bastante bien, como ahora estaba hablando con WhatsApp con los compañeros, con el Tony, con el Carlos, Gomera, el Iván, todos, no me dejé ninguno. Como ahora estaba hablando con ellos, digo, hombre, a ver si intentas ir más a full, más afinando, conociéndote el estilo. Yo esta carrera también es verdad que es la primera vez que la hago, no conocí el estilo Montnegre, el estilo Montnegre lo conozco. El estilo sube y baja no lo tengo tan por la mano, tengo más costumbre de carrera más seguida, más venga top arriba, venga top abajo, venga top arriba, ¿sabes? Aquí son más junchun, más tobogán. Pero bueno, me ha gustado mucho el tipo de tierra, me ha gustado, me ha gustado. Yo no sabía muy bien cómo me iba a llevar con la tierra suelta, ¿no? La arenilla y la tierra suelta y me ha llevado bastante bien, la verdad que me ha gustado. He acertado con las bambas, ahora lo voy a enseñar. He acertado con las bambas, eso ha sido clave, ha sido clave. Ha habido algún momento que he podido incluso adelantar a gente en algún momento que he visto que digo, hostia, lo he visto claro y digo, ah, me tiro por las piedras un poco más peñasco, ¿no? He pegado ahí un poco medio salto, no lo he grabado porque ya es demasiado pro grabar eso, no lleva a la cámara grabando. Pero había un momento guapo, ¿eh? Guapo, guapo de algún adelantamiento de decir, bueno, ese es el camino normal, ¿no? Que hay que bajar, ¿no? Técnico. Y tirarme y las bambas han respondido... ¡Qué flipas! Mira, os la enseño. Que son las que dije que me iba a llevar y de verdad, ¡buah! Increíbles, o sea, estas se van a quedar para las carreras. Hasta estoy pensando hacer monnegre con esta, porque como no es ultra, que es 47, hasta estoy haciendo... ¡Hostia, cómo están, eh! Están... Y eso que ha llevado un ratillo andando por ahí, han quedado bien marcaditas. Pero bueno, ¿eh? Tela... ¿Eh? El taco increíble, el taco fantástico. El taco este me ha salvado en las bajadas, estos tacos de atrás, para retener en las bajadas, ¡buah! Porque había bajadas inclinadas. Y yo otras veces esas bajadas en otras carreras, las paso jodidillas, porque no me veo seguro, pero es que aquí me veía seguro. Me tiraba y sabía que aguantaba, ¿sabes? Que no me iba. Así que súper contento, súper contento. Ahora me las cambiaré, cambiaré a otras más sin barro. Y... Y ya está. Entonces, muy bien, muy bien, sensaciones muy buenas. Solo he tenido aviso, no sé si en el kilómetro 15, podría ser 15, 16, por ahí, por ahí andamos. Algún aviso en cuadrices izquierdo, que ya lo tuve algún día en los entrenamientos que he hecho anteriores, ya tuve un pequeño aviso por exceso de velocidad, básicamente es por exceso de velocidad. Pues claro, cuando él mete velocidad, en algún momento se te quejan los cuadrices, ¿no? Y los isquios, bien, no se han quejado ni isquios, ni gemelos, fantástico, periodístico, nada, todo fantástico, increíble, fantástico todo. Y... ¿qué más? Espero que se me... Sí, yo creo que... Voy a encender luz, porque a veces, a veces, ayuda un poco de luz, a ver si... Parece una tontería, pero a veces un poco de luz ayuda a que los vídeos salgan un poco más decentes. Vamos a ver... A ver... Bueno, ya algo... Bueno, no sé si va a haber... Bueno, da igual. Bueno, pues a lo que íbamos. Eh... Ya digo, las bambas fantásticas. Eh... Me ha gustado el estilo de carrera, me ha gustado, o sea, que ya tengo una idea del Montnegre, más o menos, lo que me voy a encontrar. Un poco el estilo, eh, el estilo. Eh... Yo creo que está bien. Inconveniente de estas carreras es que no te puedes planificar... Eh... Claro, al ser tan sube-baja, tú no te puedes planificar muy bien, de no ser que te la conozcas, de haber hecho más carreras de este tipo, eh... No te puedes planificar realmente... Bueno, aquí tengo una subida. ¿Cómo aquí que tengo una subida? Aquí no como, ¿qué tal? ¿Sabes? No puedes planificar nada, porque realmente todo el rato estás alternando. Todo el rato estás alternando. Entonces, no hay mucho que... Que... Que prepararte de estrategia. ¿Me entendéis? O sea, aquí tienes que realmente regular, regular. No dices, bueno, es que aquí una carrera de mucho de nivel seguido y luego una bajada, pues dices, bueno, reservo y luego puedo apretar la bajada, ¿qué tal? Aquí tienes que ir todo el rato con el punto de aprieto, pero reservo, aprieto, pero reservo, porque en cualquier momento, pum, vuelves a tener una subida, ¿no? Así que... Pero muy bien, me ha gustado... Ha tenido una tecnicidad... Normal, un poco más alta quizá de lo normal, tampoco muy técnica, porque yo digo, yo al no ver tanta piedra, no la veo tan técnica, porque es más tierra, mucho... Mucha curva, mucha curva, mucho sendero, todo sendero, todo sendero. De vez en cuando se salía algo a la pista, se hace un poquito de pista, pero enseguida volvíamos a entrar al sendero. Muy bien, muy bien. Eso hace que tampoco puedas llevar una velocidad punta muy buena, muy buena, porque claro, si es una pista, tú te embalas y vas más recto. Aquí al hacer mucha curva, mucho sendero entre árboles, pues es un poco más lenta, ser un poco más lenta, ¿no? Pero bueno, 2 horas 31, creo que está razonable para como ha sido, yo creo que la he hecho bastante correcta. La regulación de energía ha ido bastante fetén, ha ido fetén, perfecta, yo creo que perfecta, por casualidad a lo mejor, pero ha ido bien, ha ido bastante bien. He gastado, como dije en los vídeos, bueno, lo dije en el directo, lo que he gastado ha sido, agua, me la pulió entera, iba con 3,50 y he pegado algún trago al seriante, bueno, iba a ir en realidad, bueno, en realidad iba a ir un poquito más baja todavía, o sea que me ha ido bien que la llevara a 3,50 y yo digo, los primeros, pegar un pequeño trago antes de arrancar la carrera. El gel, 2 geles, 2 geles en unos 64 gramos, son 2 geles en uno, me ha ido perfecto, me lo he acabado prácticamente entero, queda una pititín, muy poquito, luego isotónica, isotónica, he ido ya digo, en plan muy pro, ¿no? Esto, me lo he llevado por si las moscas no le he tocado, esto, en principio no había que tocarlo porque me hubiera enlentecido y no quería, no quería porque esto, esto es un trocito como de turrón, ¿vale? Es como una barrita, vamos a decir, pero como más casero, ¿no? Y, está oyendo un montón de gente ahora, y que iba a decir, bueno, pues lo he llevado, pero era por si aquello me hubiera dado un bajón o algo especial y hubiera tenido que echar mano de algo más sólido, pero ha ido de paseo, no me lo he gastado. Entonces, bueno, no hemos tenido que parar al baño, ¿eh? Ya son lo que falta, porque claro, yo en las carreras, cuando te he parado al baño ya hemos fastidiado toda la media. Mira, me he llevado 8 orejones, de 8 orejones me han sobrado 3, o sea, he gastado 5 orejones, ¿vale? Y de isotónica, que me he llevado 24 gramos de polvo, ya lo sabéis siempre, 3 cucharadas para 3,50, lo vamos a sacar, esto hay que hacerlo con cuidado, no nos carguemos la mochila. Pues mira, igual, agua isotónica, chupado entero, lo he acabado justo, se me ha acabado cuando faltaba un kilómetro y pico, cuando faltaba un kilómetro y pico se me ha acabado la isotónica. Y el agua, pues ya digo, parecía que he quedado una miseria, muy poco. O sea, que ha ido bastante regulado, o sea, ahí he acertado. 2 geles, 64 gramos de gel, 5 orejones, que lleva 8, pero 5 orejones, de hecho uno me lo he comido antes de arrancar, antes de salir, antes de hacer la salida, y ya está, ya digo, creo que no me dejó nada, nos han salido 1.085 positivos en este, Strava quizá llegue a dar 1.100, 1.085 positivos, 21 kilómetros justos prácticamente, yo lo he puesto un poco después, entonces me han salido 20 o no me acuerdo ahora, bueno, un kilómetro menos en mi Strava, veréis que hay un kilómetro menos, ¿vale? Porque la primera parte de asfalto, de salida, ahí va pendiente de grabar y no me he acordado de darle al OK para que arrancara, ¿vale? Lo que es arrancar el GPS a grabar. Así que yo calculo que todo el rato por las marcas que no van diciendo, kilómetro 15, yo llevaba 13,90 y algo, o sea que más o menos he ido todo el rato con un kilómetro de menos, así que mi track, veréis que hay un kilómetro menos, veréis que hay 20, al principio veréis 20 kilómetros, ¿vale? No 21, pero sí, más o menos 21 han salido, y ya digo, los 1.085 positivos, ¿vale? ¿Qué más? Pues ya está, ahora tenemos, he estado grabando un poquito la zona de entrega de trofeos, esto es una caña, ¿eh? Una caña, ¿eh? Macarrones camperos, esquivaremos la carnecilla, la esquivaremos, macarrones camperos, tía, para apartarte, esto llega en la bolsa del corredor, a ver, voy a comer un poquito, ¿vale? La bolsa del corredor, ahora me lo voy a comer, así que muy bien, también nos han dado acuarios, que ya sabéis que gasto, y bueno, más cositas, algunas cremas, alguna, alguna, bueno, algún tipo de jogging, no sé, como una especie de test o similares, ya lo miraré bien, y alguna cosita más de cremas, de esas de fresco, de frío y todo eso, ¿vale? Bueno, pues ya está, no me voy a enrollar más, la carrera, pues eso, la primera parte la hemos hecho con el Toni, hemos ido muy bien los dos, yo le iba comentando al Toni, digo, va bien, sí, sí, voy bien, y como ha dicho, dice el Toni, dice, he acabado sin dolor, fantástico, digo, hostia, pues a lo mejor estás curado, ahora seguiremos hablando por WhatsApp, y ya está, así que sensaciones buenas, ha habido que subir muchas cuestas, eran inclinadas, ha habido que andarlas, otras, bastante tramo también se ha podido correr, incluso en la parte ya final, subidas se han corrido, se han corrido, subidas no muy fuertes, se han corrido, otras muy fuertes, pues había que andar, pero bueno, aquí un poco lo que ha jugado, sobre todo, creo que lo que ha tenido más juego, es el, en la parte, eh, técnicamente ser bueno bajando, ser bueno bajando, porque eso también daba velocidad al final, y algún puesto he podido adelantar, quizá por esa pequeña ventaja, y otros más buenos me han adelantado, porque son más buenos que yo y me han adelantado, vale, o sea, aquí vamos de las dos maneras, y, y bueno, por un lado, eh, eso, y sobre todo es el tener piernas para en una carrera, sí, que son rápidas, poder darle velocidad en las partes finales, en la parte que estaba llegando a meta, y adelantó al final un corredor, que por un lado, siempre me sabe mal, adelantó un corredor, pero ya es que prácticamente con la velocidad que iba, casi sin hacer nada, ya lo pillaba, entonces digo, bueno, pues ya le he apretado más fuerte, ¿no? Y luego a otro, llegaba un poco delante, que ese tenía que haberlo hecho con más previsión, ya llevaba demasiada ventaja, hubiera sido demasiado reventada, y a lo mejor ha llegado a medio minuto, 15 segundos antes que yo habrá llegado, muy poquito, pero ese ya costaba más, ya, bueno, yo iba al final a hacer un tiempo decente para mí, más que por buscar puestos, ya digo, ha sido el 46, tampoco nos jugamos, ha sido el 45 ahí a full, y ya está, así que bueno, contento, la verdad que muy contento, me ha gustado mucho, la distancia es una distancia que me gusta, ya lo sabéis, porque entreno esta distancia precisamente, entonces pues la manejo, la manejo realmente, la manejo bien, la tengo calculada, tengo calculado muy bien los materiales que me llevo, la comida y todo eso, y la verdad es que creo que repetiremos en estas distancias, creo que repetiremos estas distancias porque están bien, están bien, había mucho nivel, que había un chico que lo he saludado, no vamos a decir nombre, pero un chico que lo he saludado, que lo he visto, ya lo vi en la Bastions, que ganó la Bastions, me parece que la ganó, sí, y bueno, que hablando y tal, dice, no, no, estaba un poco lesionado, bueno, había tenido un problema y no había podido entrenar todo y ha quedado en podio, ¿sabes? O sea, no digo nada más, ¿sabes? Y ha quedado en podio, habiendo no podido entrenar mucho, nivelazo, nivelazo, había nivelazo aquí, ¿vale? Así que 46 está bien, al nivel que había está bien. Venga, hasta la próxima, aquí se acaba, Terra Negra, Trail, en este caso versión 21K, unos 900 positivos oficiales, más o menos, 900.000 vamos a poner, y ya está, muy, muy divertida, creo que muy aconsejable para la gente que no busque algo muy técnico, muy técnico, tiene menos peligro que si hay mucha piedra, ¿me entendéis? Al ser más tierra, te puedes repalar, te puedes pegar el culetazo, te puedes repalar, pero dentro de lo que cabe no hay mucho peñasco, mucha piedra hay algo, pero no hay demasiada, es un poco menos arriesgada que una de pura piedra, que ahí tienes que ir con más cuidado si te caes, ¿no? Venga, que vaya muy bien, adiós, hasta la próxima.